El 2020 se despidió irremediablemente y visiones. Repasa hoy algunos de los acontecimientos que marcaron nuestra agenda informativa en el año recién finalizado. En enero de 2020, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermuda explicitó antispíritus como parte del segundo control gubernamental a la provincia. Justamente, los primeros casos de COVID-19 detectados en Cuba se reportaron en territorio espirituano en marzo pasado. Por un punto de la costa sur de la provincia entró a Cuba la tormenta tropical Eta el 8 de noviembre. Con expectativas y lógicas dudas, los espirituanos acogieron la noticia del inicio de la tarea de ordenamiento a partir de este 1 de enero. En el recuento informativo del 2020, ocupa un lugar relevante la segunda visita gubernamental a Santispíritus del 23 al 24 de enero, encabezada por el presidente Miguel Díaz Canel Bermuda. En sus intercambios con colectivos laborales, directivos y autoridades del territorio, el mandatario cubano reiteró la importancia de dinamitar todo lo que obstaculiza la economía y llamó a laborar sin dogmas, sin burocracia, con realismo e ideas colectivas. Al comentar lo constatado en la visita que realizó a Santispíritus junto al Consejo de Ministros, el jefe de Estado escribió en la red social Twitter, existen empresas estatales con buena gestión. Luego de recorrer centros de interés social y económico de los municipios de Jatibonico, Tahuasco y de Santispíritus, Díaz Canel señaló en otro tuit, desatando nudos desde la raíz en visita a Santispíritus, un pueblo laborioso, comprometido y aportador. Nadie lo dicta por ley, pero al concluir cada año solemos mirar esos 12 meses que se llevó el tiempo. Visiones retorna a la calle para repasar el 2020 desde la voz de los espirituanos. Para mí el 2020 no me fue un año malo, tanto en la esfera personal como familiar. Sí, tenía muchos planes y no pude cumplirlos al final. Mucha disciplina para poder lograr lo que ahora estamos disfrutando para este diciembre, vamos a ver. Para nosotros el año 2020 fue un avance para muchos Jesús, porque cumplimos muchas metas que se suponen que ahora en el 2021 vamos a mejorarlas. Bueno, para mí fue bueno, para lo más no tuve salud. Tuve sorpresas que me mudé para que pasen de espíritu y espero que me vaya bien. Uno siempre quisiera ver con respecto al COVID, uno siempre quisiera que la enfermedad quizás no se hubiera expandido tanto, que no hubiera afectado tanta gente. Bueno, el 2020 fue un año bastante difícil para todo el mundo. Desde que empezamos con la pandemia, que es algo que todavía nos está golpeando fuertemente. Así que mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas pérdidas de vidas humanas. El año fue un año difícil, complicado, pero también fue un año que sirvió, por lo menos en mi caso, para muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía un trabajo muy difícil de mucho tiempo fuera de mi casa y este tiempo me sirvió para estar en mi casa más con mi hija, para hacer cosas que no hubiera podido hacer si no estuviera en la casa y con la familia. Por otra parte fue difícil porque también el sostero económico no lo tuve. Pero bueno, tuve mucha ayuda también. Y entonces, es un año de muchos retos. De muchos retos que nos hizo ver cosas que tal vez, reconocer cosas importantes en la vida que normalmente uno pasa por alto. ¿Cuáles son las expectativas de los espirituanos de cara al nuevo año? ¿Empezaremos a transitar el 2021 con el pie derecho? Antes del cierre, Visiones abrirá otra vez sus micrófonos a la voz popular. La casualidad o la mala suerte que hicieron que los primeros casos positivos al SARS-CoV-2 detectados en Cuba fueran a las estadísticas de Santispíritus. La emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión hizo pública la noticia el 11 de marzo. Se trataba de tres turistas italianos hospedados en un hostal de Trinidad. De esa fecha a hoy, la COVID-19 ha trastocado la cotidianidad y la vida de los cubanos y espirituanos, en particular quienes han seguido cada paso de los ensayos clínicos de los cuatro candidatos vacunales de la isla caribeña. Cuando se han descuidado las medidas de bioseguridad, la COVID-19 ha señoreado a sus anchas y les ha truncado la existencia a varios coterráneos. Todo parecía indicar que la pandemia era historia en Santispíritus hasta que después de casi 120 días sin reportar personas contagiadas, comenzó el rebrote el 8 de septiembre en la provincia, que ya supera con creces el medio millar de infectados. De nada vale cruzar los dedos para evitar el contagio. La responsabilidad individual y familiar continúa siendo el camino más expedito para salvarse. Aferrado a la vocación altruista y sin dejar de ver el rostro escondido detrás de las mascarillas, el personal de la salud espirituano protagonizó innumerables pasajes de salvación dentro y fuera del país. En su emisión del 2 de octubre, Visiones relató la historia de un equipo médico de Cuba, del cual formó parte un espirituano que trajo de vuelta a la vida el excelentísimo señor Francisco Javier Eduondó, consejero de Guinea Ecuatorial en Rusia, infectado por el SARS-CoV-2. Todo el mundo nos echó, todo el mundo nos abandonó. Y después de ella es cuando llega el doctor José y el equipo médico cubano y me dijo una cosa que no voy a olvidar. Francisco, el COVID es una enfermedad y estamos aquí para tratarlo a cualquier precio. Si tenemos que morir contigo, moriremos contigo. Cuba, isla anclada al mar Caribe, está en el itinerario habitual de los ciclones tropicales. Si bien en el 2020 ningún huracán afectó el país, dos tormentas tropicales estuvieron en su ruta. A finales de agosto, Laura pasó a unos 100 kilómetros al sur de Trinidad sin provocar daños de consideración en la infraestructura económica de la provincia. En la madrugada del 8 de noviembre, la tormenta tropical ETA tocó tierra cubana, precisamente por un punto de la costa meridional de Santispíritus, en los límites con Ciego de Ávila. La agricultura y el servicio eléctrico fueron los sectores más dañados por ETA en el territorio espirituano, donde preventivamente resultaron evacuadas miles de personas. Sin embargo, las intensas lluvias que quedaron en la cola del evento meteorológico fueron las que dejaron las mayores secuelas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos. Comunidades aisladas, el corte del circuito sur que enlaza a Santispíritus y la interrupción del ferrocarril central en las inmediaciones de Tahuasco por la socavación en un punto de la vía se inscriben entre los perjuicios de las precipitaciones asociadas a ETA en la provincia. Además de los registros en los pluviómetros, la tormenta tropical elevó considerablemente el nivel de las presas, entre estas la Sasa, hecho alentador para el desarrollo del programa Rosero del Sur del Jíbaro, limitado, entre otras razones, por el déficit de agua embalsada hasta ese momento en el mayor ecuatorio de Cuba. Luego de dispararse hasta el cansancio en las redes sociales a las especulaciones y las noticias falsas en torno al llamado día cero, el 10 de diciembre el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez anunció, a través de una comparecencia especial por la televisión cubana, que el ordenamiento monetario y cambiario entrará en vigor a partir de este 1 de enero con una tasa de cambio única de 24 pesos por un dólar. Al decir del mandatario cubano, este proceso pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones demandadas para la actualización del modelo económico y social de la isla, a partir de garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, promoviendo el interés y la motivación hacia el trabajo. En las últimas semanas, la reforma salarial y las nuevas tarifas eléctricas integran la lista de los asuntos que más han promovido la opinión entre los espirituanos como parte de la unificación monetaria y cambiaria que le dijo adiós al CUC o lo mismo al Chavito. ¿En qué escenario tomará cuerpo la economía cubana en el 2021? ¿Cómo convivirá en los sectores estatal y privado? Si revisas la edición impresa de Escambray de este 2 de enero, podrás despejar cualquier duda al respecto de Buena Tinta. Un nuevo año siempre genera expectativas, impone desafíos, despierta proyectos individuales y sociales. Espero que el 2021 me ocurra lo mismo, cosas buenas en todo lo que les mencioné, mucha salud, suerte y prosperidad. El 2021 viene mejor porque subieron el salario, vamos a tener posibilidad de muchas cosas. Que el país se recupere, poder tener la vacuna para no infectarnos y que el país avance, para poder avanzar nosotros, si no, no podemos. Bueno, espero que me llegue una muy buena carrera, como es, como que sea lo que me llegó por mi trabajo en el 2020. Lo que quisiera es salud, es lo que pido yo, salud. Todo esto viene poco a poco, el dinero va bien. Primeramente que se acabe el COVID y muchas cosas buenas para todo el mundo. Properidad, amor y salud. Y que todo sigue bien, que lo que hay en el transporte es todo sabroso. Que caiga salud y que la enfermedad se acabe de extinguir ya. Muchas personas piensan que el 2021 vamos a superar esto. Pienso que sí, pero pienso que es paulatino. Y que es otro reto más. Y los cambios que hay en el país, un gran reto. A ver cómo lo asumimos, si somos capaces de enfrentarlo, pienso que sí. Y las otras cosas, bueno, pienso que poco a poco vamos a recuperar emocionalmente, mentalmente, en nuestro trabajo. La cotidianidad tiene que volver, tiene que regresar. Mucha esperanza es lo que tenemos todos, pienso. Esperanza, fe en que todo va a estar mejor. Porque eso es lo último que se pierde. La confianza, la esperanza, el optimismo de que vamos a salir adelante, de que todo va a ser bien. Muchos sucesos del 2020 quedaron en el tintero. El colectivo de ediciones le da bienvenida al nuevo año, con la premisa que nos ha acompañado hasta hoy. Siempre estará donde nace la noticia. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021!